Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo curso de inglés. Yo soy el Dr. Arismendi. Mucha gente me llama Dr. A, porque no pueden decir mi apellido en los Estados Unidos. Por eso es que yo siempre les digo, bueno, no hay problema. Solamente díganme Dr. A y lo acepto. Bueno, espero que en su pantalla puedan ver los tres libros que integran el curso completo de inglés. Cierto es, es de gramática, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales que tiene uno para aprender una lengua es aprender a hablarla, escribirla y leerla. Y más que todo, conocer los fundamentos elementales que tiene esta lengua. Por ejemplo, los elementos importantes para construir una expresión, una frase y sobre todo para poder hablar correctamente. Porque hay veces que he escuchado a gente, sobre todo gente de lengua hispana o que habla español, que a veces construyen el inglés como si fuera en español y ese es un grave error. Entonces, yo les voy a dar todas las, los tips, las técnicas y lo más importante que uno tiene que saber para poder hablar correctamente. Por ejemplo, yo cuando hablo inglés, muchas veces la gente me dice que si yo nací en Estados Unidos. Pero la razón por la cual es que yo trato de hablar en inglés correcto y perfecto. Y hay veces que hasta la misma gente dice que tu inglés es muy correcto, como si tuvieras estudiado en la Universidad de los Estados Unidos. Y yo le digo, si estudié en la Universidad de los Estados Unidos, solamente hice mi doctorado. Entonces, esto que tú ves en tu pantalla, son los tres libros que integran todo el curso completo de inglés. Sin embargo, para este curso de iniciados, solamente utilizaremos el Basic English Grammar, que es el libro rojo. El libro rojo es el libro que nosotros utilizaremos aquí en este curso. Ahora bien, otra cosa importantísima que tengo que decirles es que yo les voy a, como decía antes, les voy a dar las técnicas y los usos correctos. Yo tuve la oportunidad o el privilegio y el honor de ser alumno de Berry Chamfer. Ella fue mi profesora en Riverside, en Los Ángeles. Bueno, esta señora me enseñó todas las técnicas que un hispano tiene que saber para poder hablar inglés. Y eso es lo que yo les voy a compartir a ustedes. Bueno, pues entonces, como ustedes verán, este es el curso, ¿verdad? Y hay un azar que pueden ir y pueden checar el website que hay para ir y hacer. Yo aquí, por ejemplo, lo guardé porque dije, bueno, a los estudiantes a lo mejor les va a interesar. Este es el website que yo utilizo para obtener todos mis materiales, ¿verdad? Bien, entonces, como ya les explicaba, antes, el curso integra, por ejemplo, va a haber vocabulario, va a haber páginas de ejercicios y yo utilizaré, como todo profesor, pues, PowerPoint para darte las lecciones. Yo trataré de hacer énfasis en el inglés para que ustedes puedan escuchar exactamente cómo se habla. Entonces, como ya decía antes, vamos a empezar. Déjenme regresar un poquito. Entonces, estoy tratando de ver de qué manera podemos regresar aquí. Vamos a ver, bueno. Vamos a empezar por aquí, chapter one, using B. B, no B. Using B. Tenemos contents. No decimos contents o contents. Decimos contents. Contents. Preview. View. View. Pre-view. ¿Ok? Vamos a ver a la unidad uno. Singular pronouns plus B. No dije plus, dije plus. Singular pronouns plus B. ¿Ok? Digo, singular pronouns plus B. Singular nouns. B. Plural nouns. Contractions with B. Negative. Nos dije negative. Dije negative. Vamos a ver por qué decimos negative. With B. B. Adjective. Adjective. B. Place. Summary. Nos dije summary. Summary basic sentence parents with B. Esta es una introducción que yo les doy para que ustedes vean lo que vamos a aprender. Escuchen mi pronunciación. Y ustedes se darán cuenta que cuando yo hablo inglés lo hago completamente diferente de como lo hablo hablando en español. ¿Verdad? Porque una cosa no es la otra. Tenemos que aprender que el inglés y el español son completamente diferentes y se utilizan diferentes. Bueno. Bien. Entonces. Antes que todo. Mañana les voy a hablar qué elementos fonológicos utilizamos para hablar en inglés. Les voy a comentar los que utilizamos la boca así, pero no lo utilizamos como cuando hablamos español. Cuando hablamos español estoy moviendo mis maxilares, mis dientes, mi lengua, mis labios y todo. Cuando hablamos inglés, no. Cuando hablamos inglés no movemos los maxilares. Estos músculos están tensos. ¿Verdad? Y solamente veníamos la boca. Entonces cuando yo hablo inglés, por eso mi pronunciación va a cambiar, porque es una lengua, yo le llamaría gutural. Se habla con la garganta más que todo. Bueno. Vean. Estoy apretando mi boca como si estuviera hablando inglés. Entonces, todo automáticamente cambia porque trato de moldear mi boca para hablar inglés. If you see, my English is completely different when I'm talking in Spanish. Spanish, I'm just saying on my mouth. So, in English, all these muscles are tense. En inglés, estos músculos están tensos. Solamente se mueven los labios y la lengua adentro. Para poder decir, para que no se escuche como Spanglish. Por ejemplo, voy a leer como, por ejemplo, que es Spanglish. What's your name? What's your name? My name is Akela. My name is Akela. Eso no es inglés. Si tú le dices es un americano, no te lo va a entender porque le estás hablando muy golpeado. Y ellos te dicen, parece que hablas con un acento muy fuerte. Entonces, decimos, what's your name? What's your name? My name is Akela. My name is Akela. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo vamos a aprender inglés en este curso. Espero que les sea atractivo, que les llame la atención y no pierden nada. Yo aprendí inglés solo. Bueno, fui ya autodidacta. Mucho del inglés que yo aprendí, lo aprendí solo y ya nada más lo compuse cuando empecé a tomar clases de inglés. Bien, pues bienvenidos a todos ustedes. Y vamos a tener mañana en la siguiente sesión, perdón. Estoy hablando como si estuviera en la escuela, ¿verdad? En el colegio. Vamos a aprender lección por lección cada día, ¿ok? Pues nada más con esto, hazte de un cuaderno, hazte de un lápiz y échale muchas ganas. Se necesitan ganas. Hasta pronto. Hasta pronto.